Chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar en el curso de razonamiento matemático. El tema es relación de pertenencia y no pertenencia. Estamos trabajando lo que es conjuntos, así que vamos a seguir con ese tema, ¿sí? No se olviden que es el curso de razonamiento matemático, yo soy la misma ira y vamos a empezar. Muy bien. El tema es relación de pertenencia y no pertenencia. Vamos a observar la siguiente situación. Acá tenemos un conjunto, que es el conjunto D, y dentro del conjunto D tenemos una leche y un sándwich. Fuera del conjunto D hay un jabón, un tendedón, una pasta, un cepillo y una esponja. Un elemento pertenece a un conjunto cuando cumple las características del conjunto y se representa de la siguiente manera. Cuando el elemento pertenece al conjunto, quiere decir cuando está dentro del conjunto, se pone solamente la E y D, que quiere decir que la leche pertenece al conjunto D. Como podemos observar, la leche pertenece al conjunto D. Si el elemento no pertenece al conjunto, se representa de la siguiente manera. Por decir, si observamos aquí, el cepillo no está dentro del conjunto D. Entonces vamos a poner la E y una rayita. Ese es de no pertenencia. Entonces aquí nos indica que el cepillo no pertenece al conjunto D. Cuando no pertenece, quiere decir que está fuera del conjunto. Cuando sí pertenece, quiere decir que están dentro. Cuando los elementos pertenecen al conjunto, ponemos la E de pertenencia. Y cuando no, ponemos la E y una rayita, que quiere decir que no pertenece. Muy bien, chicos. Vamos a observar los conjuntos y vamos a completar, ¿sí? Tenemos el conjunto N, donde hay un plato de comida, un sándwich, una ensalada, un frugos y una leche. Y en el conjunto G tenemos caramelos, un chisito y una Coca-Cola. Vamos a completar si pertenece o no pertenece según convenga. Ahora, vamos a ver, ¿el sándwich pertenece o no pertenece al conjunto N? Revisamos. ¿Pertenecerá o no pertenecerá? Si pertenece, ponemos E. Y si no pertenece, ponemos la E y una rayita. Así vamos a contestar a estas preguntas. Ahora el chisito, ¿pertenecerá o no pertenecerá al conjunto G? Veamos. Y completamos. Si pertenece, ponemos la E. Y si no pertenece, la E y una rayita. Por decir, aquí nos dice, ¿la leche pertenecerá o no pertenecerá al conjunto G? Vamos a observar, el conjunto G era de golosinas, ¿verdad? Entonces no pertenece. Vamos a poner la E y una rayita. Y así vamos a completar lo siguiente. Bueno, chicos. Esto va a ser tarea para la casa. Vamos a dibujar dentro de la figura los elementos del conjunto E. Todos los elementos del conjunto F. ¿Cómo sabemos el conjunto? ¿Cuáles son los que pertenecen o no pertenecen al conjunto F? Todos los que tengan E es de pertenencia. Y todos los que tengan la E y una rayita quiere decir que no pertenece. Por decir, aquí la uva dice, la uva pertenece al conjunto F. Entonces este vamos a dibujar en nuestro conjunto F. Aquí nos indica que el caramelo no pertenece al conjunto F. Entonces el caramelo no lo vamos a dibujar. ¿Sí? Es aquí. Vamos a hacer en nuestro cuaderno nuestro conjunto. Vamos a poner el conjunto F y vamos a dibujar. Los solamente los que pertenecen vamos a dibujar dentro de nuestro conjunto. Observando la siguiente imagen de aquí. ¿Sí, chicos? Bueno. Aquí tenemos otra taberita que es completa según corresponda. Acá tenemos el conjunto A que es de figuras geométricas. Pero vemos que tienen dos puntitos vacíos. Quiere decir que aquí faltan figuras. Pero si nosotros vemos los elementos del conjunto A, también vemos que faltan y que hay dos elementos dibujados. Quiere decir esto. Que estos tres elementos que están aquí pertenecen al conjunto A y los vamos a dibujar. Y estos elementos que están aquí también pertenecen y no están dentro del círculo, los vamos a dibujar porque pertenecen. Y así vamos a completar nuestros conjuntos según corresponden. Igual aquí tenemos el conjunto de las vocales. Aquí tenemos el conjunto de las frutas. Y aquí tenemos el conjunto de los juguetes. Esta vamos a completar también en casita. Es de tareita. Y esa ha sido toda la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. El conjunto de no pertenencia y de pertenencia. Recuerden, solamente los conjuntos que están dentro, los elementos que están dentro del conjunto son pertenencia. Y los elementos que están afuera no son pertenencia. Y la pertenencia se representa en E. Y la no pertenencia en una E con una rayita. Que tengan buen día.